El Ministerio de Obras Públicas inicia hoy los trabajos de recapeo acá en este distrito de La Sanja que va a completar el circuito carretero que abarca La Sanja, La Chalca, El Batey Es una demanda que tiene esta población por más de 30 años, lo que es el asfaltado hasta la parte de El Batey Nuestro gobierno, Luis Abinadel, tiene un gran compromiso con mejorar la calidad de vida de la gente de esta provincia y del país y en coordinación también con el ayuntamiento, dentro de este distrito está realizando un sinnúmero de obras de importancia como son las aceras y contenes, la velja perimetral del vertedero, del cementerio, el parque y el centro comunal Es decir que nuestro presidente ha asumido de manera frontal, de manera decidida transformar la calidad de vida de los habitantes de este distrito y de la provincia con planes de inversión importantes Nosotros queremos agradecer a los municipios de este distrito que más que intereses particulares, siempre se han preocupado por intereses generales de que a las comunidades puedan llegarles soluciones de este tipo Quiero saludar a David, al Toro, a Eli, a esos muchachos, a los regidores de aquí, de este distrito a los sectores de la Junta de Vecinos que se han involucrado y desde temprano nos solicitaron a Víctor que fue candidato del partido dentro de esta demarcación y el síndico que ha estado también gestionando y buscando la manera de que puedan dárseles soluciones a las obras de esta comunidad Hasta ahí está el encargado provincial y también tenemos acá a Ana María Castillo que es la directora de gestión presidencial que ha estado canalizando todas esas pequeñas obras que requiere la provincia pero que van a impactar de manera importante a mejorar la calidad de vida de la gente de esta provincia, la provincia de San Juan Primero vamos a darle gracias a Dios por permitirnos a todos los reunidos hoy dándole inicio a los trabajos de recapeo de la carretera La Charca, perdón, La Zanja, kilómetro 9 También se continuará con el afaltado en la carretera de La Charca al Batey La Charca al Batey y seguiremos ¿Cuántos kilómetros serán intervenidos en esta primera etapa? Un total de aquí a La Charca son al 9 son 5 kilómetros y allá son 9 kilómetros Son como 14 kilómetros 14 kilómetros en total 14.8 en total ¿Dónde su nombre es? Ingeniero Eduardo Tejeda ¿Usted es qué? Director Provincial de Obras Públicas Esta mañana de estar aquí en este distrito el distrito de La Zanja es el distrito más grande de la provincia pero también el distrito más pobre Era necesario que la mano amiga del gobierno viniera y se metiera aquí en este distrito Gracias a los amigos de Osadén, El Toro, Víctor Gracias a Nidio, Presidente de la Comisión de Obras Públicas en la Cámara de Diputados Al síndico, siempre por la acogida y la apertura que nos da Es un compromiso del señor Presidente de la República Es un compromiso del ingeniero de línea Ascensión en la persona de Eduardo Tejeda que es el Director Provincial de Obras Públicas y es un compromiso de este gobierno de darle la mano amiga, de prestarle ayuda a cada una de las comunidades Era justo que llegara La Zanja y llegó a La Zanja Así que siéntase contentos y vamos a seguir Esto aún comienza, aún inicia y esto va para largo En realidad hay que darles gracias a Nidio Encarnación al ingeniero, a Ana María, que son los que han gestionado y también, por qué no, a los que dirigen la Junta Distrital En realidad esto está pasando como cuando usted se enferma que ve tantos remedios que no sabe qué locura Aquí han habido tantas gestiones que nos tenemos que agradecerle a cada uno de los que han gestionado porque hoy esto sea una realidad Y al gobierno central, por qué no que en pura pandemia, en pura cómo está la situación nos han tomado en cuenta Y vuelvo y le digo a los comunitarios Esto no se para aquí Esto se para cuando ustedes vean sacarle su aparato del 9 para allá y eso no lo van a sacar ahora Pero agradecemos a un hombre de rostro humano que aquí se puede ver Nidio Encarnación que no ha dado la cara y ha estado al frente de nosotros Valió la pena luchar y dar el voto y llevarlo nuevamente a ser diputado Necesitamos de los personajes de esa magnitud o manera para nosotros poder lograr lo que verdaderamente nosotros necesitamos en esta población y por qué no en el territorio nacional ¡Suscríbete al canal!